You know I love women, mujeres locas, mujeres ricas, mujeres lindas, mujeres latinas Mujeres, girls, a mi me encantan las mujeres, girls, en la mañana las mujeres, girls, y por la noche las mujeres, girls, pero sin cuidado Capítulo 1 Si tú lo estás robas pegado, Tiger Woods, y más que nada si estás cazao Ese no se llama la tigre madera, ella te deja, imagínate, embargado, cachado, plantado y sin dinero El child support Capítulo 2 Le tengo miedo al child support You better pay el child support Si no te llevan pa' la court Ay mi madre no diga eso, es una mala palabra Esa barriga Capítulo 3 De quien será esa barriga Ay mi madre Esa barriga no es mía Es una mía Porque me hice cirugía Y no estoy hablando la bombita, yo funciono sin pastillas Mujeres, girls, a mi me encantan las mujeres, girls, en la mañana las mujeres, girls, y por la noche las mujeres, girls, girls, a las mujeres Capítulo 4 Le encanta hacerse las uñas, y hacerse el pelo, más que nada con la dominicana Y si tú no tienes dinero, ellas le encantan Capítulo 5 Le encanta hacer el amor, y hacer sus locuras, y ten cuidado si tú no duras ¿Por qué entonces la cosa se pone dura, de verdad? O digo suave Pastillas Capítulo 6 Pastillas anticonceptivas Es ver que tropie Que no te metas a mentiras Deja la muela, chica Porque entonces va a estar el show de Cristina diciendo que no es tu hija en You Are The Father Mujeres, girls, a mi me encantan las mujeres, girls, en la mañana las mujeres, girls, y por la noche las mujeres, girls, 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 girls Bien loca mujer, bien rica mujer, bien linda mujer, latina mujer Bien loca mujer, bien rica mujer, bien linda mujer, latina